Esto es Zona Automotriz. ¿Qué le parece el acabado de ser excluido? Estoy muy contento, es increíble, es impresionante, parece como nuevo mi auto. Es impresionante la calidad. Blanco, blanco, lo traje como amarillo y salió un limpio. Gracias a la promoción que tuvo Zona Automotriz, junto con ustedes, su taller, participé en una promoción, lo invito a participar, lo invito a venir a este taller también, que es impresionante como quedó el acabado. Impresionante. Yo no conocía este taller, pero ahora lo recomiendo con todo cerrado. Es impresionante, todo esto, como yo esperaba así al 100%, ¿verdad? Estoy muy contento con esto. Gracias. Y seguimos hablando de la importancia del envejecimiento de nuestro vehículo. Nos encontramos en el Centro Automotriz Araica. Queremos felicitar nuevamente al señor Juan Carlos Rizo por haber ganado el pulido y el pasteado para su vehículo. Estamos aquí con el experto y nos va a hablar acerca de los productos que se utilizan para dar estos servicios. Es correcto. Nosotros estamos, ¿verdad?, trayendo este producto, marca Simple, es un producto para restaurar el brillo o para aquellos vehículos donde fueron repintados automotrices, ¿verdad? Un rompedor de brillo de raya hasta de lija número 1200. ¿Podría decirse que estos productos son los que le dan más vida al color de nuestro vehículo, a la carrocería? Prácticamente sí, ¿verdad? Es la vida de lo que es la pintura, el brillo, más que todo de la pintura automotriz. Una vez pulido el vehículo, pues se procede después de seis meses y en el caso repintado, a mantener el brillo máximo con lo que son las pastas. En este caso, ¿verdad?, esta que es la G5 es para mantener el brillo en óptimas condiciones de la pintura. Y esto lo podemos encontrar, ¿verdad?, donde el distribuidor, el centro del color y centro car, ahí encontramos estos productos. De igual manera, ¿verdad?, nos auxiliamos con este tipo de bellotas, es una cojoneja, 100% lana. Esta bellota contiene cuatro trenzas, de las cuales dos blancas y dos azules. Entonces, el holograma que dejan, ¿verdad?, las bellotas convencionales, esta lo evita a un 100%. Y deja un acabado espectacular. Un acabado excelente, un acabado de espejo, ¿verdad?, en lo que son las pinturas automotrices. Muy bien, entonces ya saben que ustedes pueden ir al centro del color para pedir su producto y pueden venir acá al taller y con gusto van a trabajar su vehículo y dejarlo reluciente. Nosotros vamos a seguir con mucho más acá en Zona Automotriz.